Es la gente que tiene prejuicios, más soberbia, más prejuicios. Y esas son las personas que juzgan a las demás. De modo que cuando tenemos una manera de verlo, una opinión, tenemos que considerar también el punto de vista opuesto y ver entre medias qué es. Entonces sabemos un poquitito más. Entonces hemos aprendido un poquitito más. Siempre miremos la otra cara. Eso funciona. ¿Puedo hablar sobre los últimos días de Christmas en el hog? Si puede hablar de los últimos días de Krishna en la tierra. ¿El sacrificio del hombre es el libro? Si, Krishna era capaz de ver cómo a pesar de la sabiduría la gente caía en la ilusión, en el especismo. Los ignorantes viven en la ilusión, pero también los sabios viven en la ilusión de los conceptos de su propia sabiduría. Entonces él trataba de usar esa dimensión de la sabiduría. Un concepto de luz o de oscuridad. Krishna ha intentado dar ese concepto de que aunque fuera un concepto de luz o de oscuridad, no dejaba de ser sino un concepto. Eso es lo que decía, ¿verdad? Si la jaula es de oro o de otro modo, sigue siendo una jaula. Así que salir de la jaula es conectar con el uno que está más allá del pensamiento. Eso es lo que solo dos personas pudieron hacer. Una fue Maitreya. Otra fue Uddhava. El resto vivía en sus propios conceptos de lo divino, acerca de lo divino. Estar con lo divino es diferente del concepto que podamos tener cada uno de lo que es lo divino o de cómo es. Ahora tenemos un Shivalingam. Ahora tenemos un Shivalingam. Y cuando más veamos ese Shivalingam, nos diremos que es un Shivalingam y veremos el Lingam y no olvidaremos que es un símbolo de lo divino. En aquel rincón tenemos a Krishna, que es también un símbolo de lo divino. Nos olvidamos de lo divino y damos vueltas en torno al símbolo y a su nombre. Así mismo este almendro de aquí es también un símbolo. Buda es un símbolo. Cristo es un símbolo. Todo lo que tiene nombre y forma es símbolo de aquello. A través de este símbolo queremos experimentarlo a él. Pero por costumbre nos quedamos solo en el símbolo y nos olvidamos del uno. En toda la creación, todo lo que podamos ver es un símbolo de él. Tu mujer es también un símbolo de aquello. Tus hijos o vuestros hijos son también un símbolo de aquello. Tu trabajo en el banco es también un símbolo de aquello. Todos estos símbolos nos dan una misma experiencia de lo divino con solo que veamos lo divino, que lo consideremos. Krishna siempre se quedaba como aquello. En cualquier cosa que hiciera, que ocurriera, él se relacionaba como correspondía y luego se quedaba en aquello. No se quedaba perdido en la relación que fuera. Relacionarse porque según el tiempo y el lugar uno necesita relacionarse con algo para experimentar. Pero una vez que ese lugar y ese momento ya no esté, y haya otro lugar y otro momento y otro suceso, de nuevo volvemos a relacionarnos con lo que nos toque y regresamos. Esa capacidad de relacionarnos con lo que nos toque y después retornar, regresar es importante. Ese es el mensaje que nos da el símbolo espiritual de la tortuga. Tenemos que relacionarnos. Y saber cuándo ha llegado el momento de regresar. Si no lo sabemos, nos quedamos atollados, encallados. Eso es lo que demostró Krishna en los últimos momentos de su vida. ¿Cuánta gran variedad de gente se queda aprendida de sus situaciones? Solo dos seres, tres, pudieron salir de ese estado. Y dijo, otros viven siempre en esa ilusión. Sueñan conmigo, pero no deja de ser un sueño. Sigue siendo un sueño. Aún no se han despertado del sueño. Aún no se han despertado del sueño. De modo que soñar acerca de Dios es vivir en el concepto, en los conceptos acerca de Dios, pero no estar con Dios. Como Krishna o Shivalingam, que son conceptos. La jerarquía es otro concepto. Y dentro de la jerarquía, verdad, cuando hablamos primer rayo, segundo rayo, tercer rayo, como diciendo todos, muchos conceptos. Hasta el color es un concepto. Como dije antes, el almendro es un concepto. Nosotros mismos somos un concepto. Lo que digamos o definamos acerca de nosotros mismos es un concepto. Pero no podemos ser realmente definidos, ninguno de nosotros. Por eso Krishna se maravillaba, de por qué la gente definía las cosas y se convertía a sí misma en conceptos. Y se decía por qué no pueden vivir y ser sin reducirse a sí mismos a conceptos. Como el cielo. En el cielo no hay concepto. Pero se puede poner rojo, se puede volver amarillo, se puede volver negro, se puede volver azul. ¿Pero qué es exactamente? ¿Pero qué es exactamente? Normalmente nos sentamos bien en nuestra mente cuando nos hemos fijado en algo y estamos contentos con ello. La fijación produce el bloqueo. Vamos a ver 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 el bloqueo.